Y vamos a cambiar de tema, regresamos aquí a Estados Unidos, donde casi 16 millones de personas están bajo amenaza de fuertes tormentas. Esto ocurre desde el norte de Texas hasta las Carolinas debido a un sistema de clima muy severo. La alerta climática ha obligado a cancelar clases y también la campaña de vacunación. Para saber más, vamos con nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez. Albert. Muy buenas, Jorge. Primera vez desde 2012 que no vemos esto de acá, todo el sureste bajo amenaza por tiempo severo, nivel máximo. Eso significa que las tormentas están produciendo tornados, granizo de un tamaño considerable hoy en el Valle del Mississippi y mañana en las Carolinas. Fijaros, todo el Valle del Mississippi en esa vigilancia por tornado y es que las tormentas ya han producido granizo grande, vientos de más de 80 millas por hora y tornados en Mississippi y en Alabama. Desde ahora y hasta que termine el día, las tormentas seguirán viajando por Mississippi, Alabama y Tennessee. Y mañana cuando empiece el jueves se moverán hacia Georgia. Estas serán fuertes también en Carolina del Sur, Carolina del Norte y el Panhandel de la Florida. Luego seguirán viajando hacia el este y fijaros, último coletazo del invierno sobre el área triestatal. Es importante recordar que es en la noche cuando los tornados son más destructivos. Es importante, antes de acostaros, dejar el celular cargado. Si vivís en casa móvil es mejor no quedarse allí y recordad ir siempre a esa habitación céntrica de vuestra vivienda. Los avisos por tornado no en todas las ciudades se activan, así que vuestro celular puede ser vuestra única salvación en una jornada como esta, que puede ser histórica. Gracias por ver el video.